...en petróleo, probablemente es más específico que una ingeniería química que es más amplio. Ambas se van a adaptar a las nuevas necesidades. Ahora, si yo me meto en una carrera corta, puntual, que tiene que ver, por poner un ejemplo extremo, técnico superior al litio, bueno, ahí estoy más limitado, también me voy al punto, me voy al punto, pero a la vez tengo menos flexibilidad para los cambios que puedan venir en el futuro. Entonces, la paradoja, esto es discutible, por favor, tómelo como algo discutible. Lo paradojal es que frente a estos cambios vertiginosos, las carreras tradicionales de contenido amplio tienen mayor flexibilidad frente a esa situación volátil. Entonces, si yo elijo una ingeniería en construcciones, una ingeniería civil, más allá que ahora se construye en hormigón armado, pero dicen que en el futuro se va a volver al barro, ¿no? Se dice que se va a volver a controlar Adobe, como están haciendo en Alemania. Bueno, pero yo tengo una carrera tradicional de contenido amplio. Tengo más posibilidad de maniobrar. Cuando yo me meto en las carreras nuevas que en una de las universidades donde yo he visto, han puesto una... Hay carreras, yo no digo nada porque no es que vaya a ser que contrera, como Calabros, se haga contra, pero han puesto una carrera que es videojuegos, técnico superior al videojuego. Está bien bárbaro. Sí, es muy útil, tiene mucha salida laboral, ¿no? No, esto es muy específico. No sé si soy claro. Entonces, si ese mismo chico a lo mejor estudia, no sé, por decirte una licenciatura en... No digo ingeniería electrónica, pero en cine. Tiene un sentido más amplio, o en imagen y sonido. ¿No es cierto? O en diseño de imagen. Hay una... Que puede trabajar en el diseño de cuestiones más puntuales, pero también en otras. Pero bueno, no sé, es una opinión. Esto, por favor, tómalo de ese modo. No sé si algún otro comentario tan útil. Esto es muy útil para discutir. También es interesante este encuentro para debatir estos temas, que si no, en otro lugar donde lo vamos a hacer. ¿Cómo ves las carreras tradicionales, así, de abogacía, de trabajador, de cultura, de visión? Opinión subjetiva. Después de estar 25 años en las nuevas carreras, yo las veo bien. Es decir, hay carreras saturadas. Por supuesto que abogacía tenemos... Imaginate que tenemos 15.000 nuevos abogados por año y 7 nuevos graduados en carreras como ingeniería textil por año. Entonces, un despasaje muy grande. ¿No? Que también son datos que los tengo en estadística, que no quiero hasta ahora ponerme a buscar. Pero, por ejemplo, carreras tradicionales, tiene que ver con este último comentario, que tiene una mayor amplitud para adaptarme a nivel posgrado en las necesidades que puede traer el futuro. Entonces, yo estudio una carrera tradicional y en el posgrado, que hay tres tipos de posgrado, la especialización, maestría o doctorado, me voy adaptando a las nuevas realidades. Es una opinión. También es cierto, otra cuestión, que tengo los datos, que es un gráfico muy atractivo, pero mientras los busco les hago perder tiempo a ustedes, que las carreras más dictadas, que son las que menos necesita el país, son las más... Imagínate una universidad nueva. ¿Qué va a preferir dictar? ¿Ingeniería en petróleo o abogacía? Abogacía. La seguridad es una matrícula, un piso de inscritos, y es barato de... Anota en un sota de un bingo, dictás abogacía. Pero ingeniería en petróleo, necesitas laboratorio, una inversión muy grande, encima no te viene nadie. Entonces, se da un círculo vicioso, que se crean carreras que el país no necesita, pero sí les interesa a los chicos. Entonces, es como una cuestión medio populista. Hago carreras porque voy a tener inscriptos, pero no necesariamente son las que demandan las empresas. Pero bueno, la pregunta puntual tuya, y mi respuesta que es muy subjetiva, yo veo bien a las carreras tradicionales, porque tienen esa cuestión de la amplitud frente al cambio. Me parece una paradoja. Creo que es verdad lo que decís vos, que los cambios son vertiginosos y no sabemos dónde estamos parados. Imagínate a tal punto que la empresa más cotizada en nuestro país no existía hace un par de años atrás. Y nosotros queríamos que YPF iba a ser eterna. ¿No es cierto? Y ahora resulta que un chico de menos de 40 años te armó una empresa que es la más cotizada en la Argentina. No lo esperábamos, no lo esperábamos, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo podíamos saberlo? Pero me parece que se da esa paradoja, para que las carreras tradicionales nos puedan servir para tener más capacidad de maniobra. Pero bueno, opinión subjetiva. Sí. Adelante. ¿Cómo estás? No sé si me pregunta ¿Existe alguna revisión objetiva a la que podamos traducir los papás a la hora de comparar universidades? No, es muy buena la pregunta. Es buenísima la pregunta. ¿Por qué pasa mucho que, por ejemplo, este es un colegio privado, ¿no? Y los chicos toman contacto con muchas más universidades privadas de forma, en realidad, que no sabés si son realmente tan buenas o... Yo estudié en una universidad pública, pero... No, tu pregunta es muy interesante. Vos podés decir, si hay instrumentos de medición que nos digan si una universidad es mejor que otra. Sería fabuloso. Hay rankings, hay rankings internacionalmente. Por ejemplo, te digo la... Primero te cuento lo que se ha hecho desde hace mucho tiempo en otros países. En Estados Unidos existe el ranking de Kaplan y el de Times, ¿no? Y el Trading Newsweek. En Inglaterra, que fue pionero en esta materia, como en otras cosas, tienen también rankings, ¿no? Pero bueno, ¿en base a qué se establecen los rankings? También. Hay rankings que se establecen en base a la cantidad de citas de los papers que producen los investigadores de esa universidad. ¿Sí? No, quizás... Sí. ¿Dónde están yendo para explicar cómo va a ser la distribución de aquí? Ah, bueno. Bueno, explico. Explicalo vos y después sigo y que se quiera ir. O hago mi despedida y después sigo. Porque yo entiendo que todos tienen sus obligaciones. Bueno, yo los... Primero quiero felicitar por los hijos y el colegio, yo viniendo de afuera. Porque hoy fue un espectáculo que está filmado. Igual no lo vamos a subir esa parte. Pero que fue impresionante cómo se quedaron después de horas escuchando. De manera tal que sus hijos, a lo mejor ustedes tienen otra imagen distinta del hijo en la casa de lo que fue acá. Pero aquí estuvieron muchísimo tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo preguntando después de horas. Después de que terminó la charla. ¿No? Como lo están ustedes también pese a que trabajaron todo el día y tienen otras cosas que hacer. Así que los felicito. Y bueno, si querés explicarlo vos, Daniel, ¿Cómo va a ser? Porque yo ignoro. Sí, después podés ir. Entonces, Juan nos ha traído en toda una logística de valía y demás, nos ha traído 20 de estas guías. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es así que nos ha traído